Muy buenas noches a todos Hoy vamos a vivir un momento único Acompañados de la cantante Silvina Vivas Todo el mundo a bailar con Sabor Azúcar Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión En eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Pidiendo cada vaso retorcido en mi interior Librándome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a creer Hoy regué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Amor Cómo negarme a tu cálido abismo Amor Cómo negarme a tu amor Amor Puede hacer polvo en mi amante Música Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión, en eso apareciste Y todo cambió Me acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Vibrándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Llegué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento ¿Dónde paso el día cantando sin pensar hasta cuándo? Amor Amor Cierra los ojos y salto al vacío Amor Como negarme a tu cálido abismo Amor Sutil, narcótico, suave y fragante Amor Pueda ser polvo el diamante Amor Música Amor 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 Pueda ser polvo el diamante Amor 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 Gracias por ver el video.